En contraparte, en la Cámara de Diputados no están muy convencidos, todo parece indicar, de la política de austeridad. Así que lo hicieron de nuevo y parece no haber diferencia entre una legislatura y otra, no importa quién tenga el control, quien sea mayoría o minoría. Los diputados federales le metieron en serio la mano y la tijera al presupuesto de otras instituciones y áreas de gobierno, pero ellos se incrementaron el aguinaldo un 50% a pesar de las medidas de austeridad que juran y perjuran, defienden. Los legisladores se autoaprobaron un aumento de aguinaldo de 40 a 60 días en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. En total, los legisladores van a recibir 140 mil 504 pesos de aguinaldo que corresponde este año, que corresponden a 40 días de aguinaldo, es lo que les toca. Pero para el próximo año está presupuestado que reciban 210 mil 756 pesos, es decir, 70 mil 252 pesos de más que van a recibir, pero además no van a pagar impuestos por ello. Así que son las ventajas de poder hacer las leyes y declarar lo que se les pegue la gana y hacer lo que se les pegue la gana. No han salido ahora a desmentir esta versión que forma parte del análisis de los detalles. ¿Se acuerdan cuando se aprobó el presupuesto que les decía en este mismo espacio? Vamos a esperar a que salgan los detalles de qué fue lo que se aprobó para que veamos exactamente qué fue lo que se aprobó, a dónde se recortó. Y es que todavía, todavía a pesar de haber aprobado el presupuesto, en el transcurso del año puede haber ajustes. Entonces no dudamos que salgan en cualquier momento a decir que se les fue, que fue un error, lo que quieran y que van a tratar de reducirse esa aprobación que alguien por ahí se equivocó convenientemente. Porque además parece que hay la costumbre de lanzar estos casos, ponerlos ahí para después bajarlos o quitarlos y hacerse pasar como unos auténticos salvadores, como si nos estuvieran haciendo un favor. Entonces ya no sabe uno si realmente se equivocaron o lo hacen para ver si no nos damos cuenta. Otra crítica que hay a la aprobación del presupuesto, entre otras que hay, son los montos aprobados, por ejemplo, para el programa de educación física de excelencia, que es un programa que impulsa la presidencia de la República. Y aquí la crítica es que está metido el tema del béisbol, porque son más deportes. Box, caminata en las escuelas, etcétera. Tiene un presupuesto para el próximo año autorizado de 904 millones de pesos. Pero el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial que atiende a los chavos, a los niños con necesidades educativas especiales apenas alcanzó un presupuesto de 208 millones de pesos. Por eso la crítica al tema del presupuesto.